Somos tu voz. ¿Qué es la importancia para ti de retomar este tipo de actividades como un ejercicio además de recuperación de la democracia en el país? Esta actividad además la están convocando estudiantes universitarios de los centros de distintas universidades y organizaciones muy jóvenes, organizaciones sociales. Entonces va a ser como para muchos de ellos un primer encuentro. Y la importancia de esto tiene que ver un poco con la deliberación, con la necesidad democrática de que haya ideas, que las ideas se debatan y que además la gente pueda comparar las distintas propuestas. Es algo que hace falta y hace falta porque por un lado hoy día es positivo que haya distintos candidatos aspirando no solamente a representar a la oposición sino también a liderar parte de sus movimientos, sino que también como hay tanto control informativo, tanta censura, muchos de estos candidatos no pueden aparecer libremente en medios de comunicación, ya no hay coberturas en vivo de sus campañas. Tener un espacio en el que puedan ser bastante visibles va a ser bastante bueno y que la gente vea que entre ellos puede haber respeto, que entre ellos puede haber unión, también es un gran mensaje. Hay que jugar a dos velocidades porque efectivamente hay que pensar en propuestas a futuro y a mí me ha llegado de todo. Imagínense que de pronto esta semana me han escrito grupos de ciclistas pidiendo por favor que se hable de urbanidad, que se hable del trazado de las ciudades. Pero es que en realidad también tenemos una crisis humanitaria compleja, estamos saliendo de una hiperinflación, el país tiene una deuda externa que es más larga de lo que vamos a tardar en pagar en todas nuestras vidas y la de nuestros hijos. Entonces los candidatos tienen que responder en esas dos velocidades, todas las materias pendientes de un país que se ha quedado rezagado por su propia crisis y un país que tiene que ponerse a la parte del mundo. Vamos a ver cómo jugamos con esto, porque además el arte de los debates, el arte de este tipo de eventos, no es hacer la pregunta más difícil, sino hacer una pregunta que ellos puedan responder en un minuto. Y aquí se abre entonces otra complejidad y es un dato muy sencillo y para quienes nos están escuchando, el 12 de julio que se va a hacer este evento en la Católica, va a haber una innovación. Y es que no solamente vamos a tener rondas de respuestas, que sería lo típico, pero lo más frío, sino que también vamos a tener la posibilidad de que haya re-preguntas y alguna suerte de careo entre ellos. ¿Y qué significa el careo? Bueno, que si un candidato dice una idea y otro dice una totalmente contraria, por ejemplo, privatizar o no PDVSA, que es un tema que está en el aire, van a tener rondas para poder profundizar en esas ideas. Entonces, no solamente los vamos a ver a todos respondiendo las mismas preguntas, sino que también va a haber la posibilidad de que haya diálogo entre ellos y eso también es un buen mensaje. Escuchan a Luis Carlos Díaz, periodista, ciberactivista, defensor de los derechos humanos y quien será el moderador de este primer debate entre candidatos a las elecciones primarias de la oposición. Luis Carlos, por una parte vemos lo que está ocurriendo en el CNE, se ve también como desde instancias como el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, pues se gestan solicitudes para intervenir este proceso de las primarias o inhabilitar políticamente a sus candidatos. ¿En qué medida crees además que este debate ayude a rescatar el valor político de las primarias? Y por otra parte, tú bien lo apuntas, pueden ser muchos los temas sobre los cuales quisiéramos escuchar propuestas, respuestas, pero no sé cuál será el esquema si pretenden dividirlo, no sé, en distintas temáticas y que sean varios debates. ¿Cuántos hasta ahora de los candidatos han confirmado su participación? Lo primero es que es un debate que se hace en un clima que no es abierto, que no es normal. Hay candidatos bajo asedio, candidatos perseguidos. Bueno, igual, varias de las organizaciones que son organizadoras de este evento están sufriendo de persecución. Una de las organizaciones es fundarredes y su director está en el helicoide en este momento, Javier Alcarazona. Entonces, por supuesto que aquí hay un mensaje también de una sociedad civil que necesita, que aspira, que haya espacios democráticos y por lo tanto los construye. Por eso es importante que se use la obra magna de la Universidad Católica y que además esto se tramita por canales digitales. Entonces, esa es una primera que puede ser un buen mensaje para el país informado, el país conectado y para aquellos que quieran reenviarles materiales y contenidos a sus familiares que no tienen tanto internet. Lo segundo acá es que hasta este momento la mayoría de los candidatos ya dijo que sí y de hecho hubo un ajuste de fecha del 6 de junio al 12 de julio justamente para que pudiese la mayor cantidad de ellos. Los que todavía no se han decidido, pues bueno, necesitarán más presión de sus propios electores, de sus propios comandos y bueno, algún tipo de convencimiento porque aquí hemos detectado dos cosas. O hay miedo por un espacio no controlado, digo no controlado, es que están tratando de ver cuáles son las preguntas exactas, cosas que trampas como ir a un examen sabiendo las preguntas. Y lo otro es que puede haber un poquito, y a veces pasa lamentablemente, un poco de desprecio hacia otros candidatos, hacia sus propios compañeros. Pero ese es muy su problema con la política. Nosotros ya hemos confirmado la mayoría, los nombres no son públicos hasta el momento para poder, vamos a decir, mantener esto bien. Y hay una buena noticia y es que estamos haciendo todo el asunto de las inscripciones para la gente que va a poder asistir. Esto porque es interesante, porque estamos buscando que haya cierto equilibrio, cierta variedad para evitar que haya bardas, para evitar que haya como una mayoría de un tipo de partido que pueda hacer del ruido a los contrincantes. Entonces, estamos tratando de hacer un evento súper civil y bueno, en eso se trabaja. Ha sido muy, muy bueno hablar con los jóvenes, sobre todo porque ellos mismos han hecho sus sesiones para discutir las preguntas que van a hacer. Van a tener ellos un derecho de palabra para preguntar. Para responder un poco lo anterior, a los candidatos se les están dando las temáticas. O sea, se van a hablar de estos temas, pero los pocos exactos de las preguntas se cabrán ese día. A mí me va a acompañar en la conducción una estudiante de periodismo, sigamos a estar como dos generaciones allí haciendo las preguntas. Yo creo que con ellos hay como una suerte de efusión que es muy importante. Hay que decir algo, los jóvenes de hoy, los estudiantes, los movimientos estudiantiles, no son tan visibles como los de hace 15 años, que no están apareciendo en televisión todos los días. O sea, la gente no conoce los rostros, no son pocos, como los de hace más de una década. Sin embargo, son jóvenes altamente críticos, son jóvenes criados con un contexto completamente distinto, porque han tenido una década completa de crisis humanitaria. Y que además, muchos de ellos están viendo cuáles son sus proyectos de vida. Entonces, pensar en las elecciones es pensar también en su propia toma de decisiones. ¿Qué van a hacer? En un país que ha expulsado ya a 7 millones de personas. Entonces, ¿quién es como esta suerte de aferrarse a los valores de un país que quieren construir? Que a mí me parece inspirador. Luis Carlos, las ganas están, la voluntad está, pero sabemos todas las dificultades a las que se enfrentan hoy por hoy los jóvenes para poder ejercer su derecho al voto. ¿Qué tan, a ver, tan importante es que los jóvenes venezolanos puedan involucrarse en la toma de decisiones en lo político? Estamos hablando a través del instrumento como voto y como derecho en la toma de decisiones en lo político del país. Aquí hay que dejar un mensaje bastante claro para quienes nos están escuchando, y es que en este momento más de 2 millones y medio de jóvenes en Venezuela no están en el registro electoral. Y no porque ellos quieran. Cuidado con eso. Se les está cargando la responsabilidad como si no estén irresponsables. Es porque el CNE no ha garantizado los centros para inscripciones. Esto es clave. Si usted es un joven de Barlo Vento, está condenado por el CNE a ir hasta los teques para poder inscribirse en el Estado Miranda. ¿Por qué? Porque no hay un centro de inscripción por cada municipio. No hay un centro de inscripción por cada plaza, como se hizo hace años. Entonces, ese rezago que implica los años de pandemia, que implica todo esto que se ha ido acumulando, hoy se paga. Y se paga con 2 millones y medio de jóvenes que no se inscriben. Ahí ellos tienen que movilizarse y tienen que presionar para que el CNE, no sé cuál, porque en estos momentos todas las autoridades renunciaron, pero el CNE tiene que garantizar el derecho a la participación. Bueno, como eso por el momento no está garantizado, hablaríamos entonces del voto, le toca a ellos buscar otros métodos de participación. Y el más importante es la opinión pública, la organización social, la presión que se puede ejercer a los espacios. Un segundo dato es que 2 millones y medio de personas más se movieron dentro del territorio nacional y no han actualizado su domicilio. Es normal, la gente se mudó de Barquisimeto a Caracas, de Barquisimeto a otro sitio, de Puerto La Cruja, no sé dónde. Entonces, esa factura también se paga y se necesita que el CNE abra los centros para actualizar datos, para que estos por lo menos 5 millones de votos que están dentro de Venezuela puedan manifestarse en 2024. Y eso luego nos abre otra capa, que son 4 millones de votos fuera de Venezuela que en este momento no pueden votar, no se les permite. Entonces, ahí hay que discutir mucho nuestros modos de participación, porque en paralelo los venezolanos son muy activos para los políticos. Y eso lo vamos a ver en los próximos meses, en lo que vea que el entusiasmo aumenta. Les reitero que eso es Luis Carlos Díaz, periodista, ciberactivista, defensor de los derechos humanos y quien va a ser el moderador de este primer debate, a quien escuchan, hablan los candidatos. Así se llama este primer debate. ¿Cómo podemos hacer para seguirlo, Luis Carlos? Esto va a tener forma de show televisivo. ¿En qué sentido? Que a las 11 de la mañana del 12 de julio arranca. Ahí va a haber cámaras, va a haber instalación de todo. Entonces, los candidatos tienen que llegar temprano. ¿Qué va a pasar allí? Que el aula magna de la Católica se va a llenar. Ahí van las 35 organizaciones convocantes y los centros de estudiantes. Ya están armando las listas para la gente que va a asistir. Sin embargo, se va a transmitir también por la señal de PPI. PPI está en Internet, tiene su canal en YouTube. Y cualquier medio, cualquier medio que quiera, puede tomar esa señal y retransmitirla. Entonces, cualquiera puede hacerlo en sus redes, en sus espacios, lo que sea. Entonces, a partir del 12 de julio a las 11 de la mañana empieza este debate. Y la idea es que sea una actividad de una hora y media. Todavía yo no tengo en el panorama si va a haber un segundo o un tercer debate, porque esto también tiene una magia. Y la magia es, primero, que de aquí a allá puede haber alianzas, puede haber menos candidatos de lo que están hasta ahora, que son casi una decena. Y lo segundo es que los debates hacen que la gente que salga bien brille. Y la gente que responda mal, pues bueno, la opinión pública le pasa factura. Entonces, hay como una suerte de decantación. Y eso es genial que ocurra en el espacio público. Para concluir, danos algunos nombres de los que ya hayan confirmado su participación. A ver. Bueno, para que tengan una idea de la lista de candidatos, incluyen gente como Roberto Enríquez, Tamara Adrián, gente como Andrés Velázquez, María Corina Machado, Enrique Capriles, Benjamín Cauceo. Tienes también a Andrés Caleca. Son como diez nombres. Ahora, ¿cuáles de ellos han dicho que sí? Ah, Fesar Pérez Viva y otros. ¿Quiénes han dicho que sí? ¿Quiénes han dicho que no? Lo dirán los encargados de este evento mucho más adelante, cerca de la fecha.